Las rayadas siguen cosechando marcas y ante Chivas mantuvieron su invicto en el torneo Llegaron a 23 partidos sin caer de visita y ahora rompieron el récord de minutos sin recibir gol Vencieron 1 por 0 al Guadalajara y se declararon listas para el Clásico Reggio Tigre femenil volvió al triunfo, recuperó la confianza y se afianzó para el Clásico Reggio femenil Las felinas vencieron 2 por Seba Santos en el universitario André Piel Viñac será titular en cuanto puede estar al 100% y supere su molestia en la rodilla derecha El técnico Ricardo Ferretti señaló que seguirá respetando las jerarquías de sus jugadores Tal y como ha sucedido a lo largo de su estancia en Tigre Maxi Mesa, Nico Sánchez y Rogelio Funes Mori no desaprovecharon los días de descanso Y disfrutan de las mini vacaciones junto a sus familias en Cancún Mientras que el técnico Diego Alonso prefirió descansar en Las Vegas Más información en las que se encuentran 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 en las